No volví a comprar colágeno desde que descubrí esta manera súper deliciosa de consumirlo y lo mejor súper económico y que va a ser el colágeno puro. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle de esta facilísima y deliciosa preparación. Lo primero que haremos es lavar súper bien nuestras patas y los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación. Vamos a cortarlos todos en julianas o como ustedes quieran porque luego va licuado. En una olla pitadora vamos a colocar un poco de grasa de cerdo, dos ajos ponchados y vamos a colocar la cebolla, los pimentones que picamos y los tomates. Vamos a sofreír por un periodo más o menos de unos tres minutos. Agregamos un poco de sazonador de la preferencia de ustedes y vamos a agregar las paticas de cerdo cuando ya esté bien sobrito el guiso. Mezclamos un poco y vamos a cubrir las patas por completo con agua. Vamos a agregar un moño con el cilantro, el tomillo y una hoja de laurel. Les recomiendo que hagan este paso porque es lo que le da el sabor súper delicioso a esta preparación. Tapamos y dejamos pitar de 40 a 45 minutos en temperatura media para que no se nos vaya a quemar. Aquí pasaron exactamente 40 minutos, retiro el moño que ya cumplió con su labor e inicio a sacar todas las partes de las paticas para que sea más fácil retirar los residuos de vegetales y de todo lo que estaba adentro para llevarlo a licuar. Les recomiendo mucho que hagan este paso ya que la salsita que queda es de verdad espectacular. Vamos a licuarlo con un poco de caldo de la misma cocción y cuando ya lo hemos licuado lo que vamos a hacer es regresar de nuevo la mezcla a la pitadora pero vamos a tener la temperatura media baja. Si tienen mucho residuo de esta espuma les recomiendo que se la saquen para que no se nos vaya a ver feo el plato. Ya cuando hemos quitado la mayoría de la espuma lo que vamos a hacer es agregarle buen cilantro, les recomiendo que le agreguen buena cantidad de cilantro y regresen de nuevo las paticas a la cocción. Todavía tenemos el fuego encendido, pasaron más o menos 3 minutos que terminará de espesar. Agregamos otro poco de cilantro por encima y ya quedó listas estas deliciosas patas que de verdad se la recomiendo que la hagan por toda la cantidad de beneficios que trae para nuestra salud y la cantidad de colágeno que nos aporta y que más que la delicia que es para consumir. Me pueden dejar en comentarios qué tal les pareció esta preparación, con qué acompañarían estas deliciosas paticas de cerdo y de qué parte de mis videos para enviarles un saludo muy especial. Recuerden que si les gustó este video les pido que por favor me ayuden a compartir en grupos y con todos sus amigos. No siendo más me despido, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video, que Dios los bendiga, un besito para todos. Chau, chau.